Sí, hemos comenzado, hoy inició primer grado, casi la mayoría de la matrícula, no han venido todos, pero casi todos, y el lunes comenzaríamos de segundo a sexto grado. Bueno, las expectativas de todos los años es seguir trabajando por los chicos y los proyectos institucionales continuarían siendo los mismos, que es Feria de Ciencia con las Escuelas Rurales, tenemos la Radio Escolar, bueno, que es un proyecto muy lindo porque los ha desarrollado bastante en la expresión y la participación ha sido muy positivo ese proyecto. Salidas educativas, bueno, poder intentar de llevarlos nuevamente como el año pasado lo llevábamos a Recuarto, y bueno, y hacer agrupamientos flexibles para estos chicos que en alguna oportunidad han perdido años de escolaridad y que tienen una gran sobredad, bueno, tratamos de hacer algún agrupamiento para achicar las brechas. Con respecto a los proyectos institucionales y con respecto a los proyectos de la comunidad, tenemos un gran proyecto que es cerrar la caballeriza para que pueda funcionar allí el dispensario, que desde el año pasado, como informamos, que ya estaba trabajando aquí el doctor con las enfermeras, vacunación y demás. Así que, bueno, la idea es con la comunidad de la colonia poder cerrar la caballeriza para que allí quede establecido ya el dispensario. Surma, si bien todavía no hay una cifra definitiva en cuanto a la inscripción, pero recién veía una gran cantidad de gente también, de autos, que vienen de otros lugares también, de Maquena, digamos, a traer los chicos. Sí, en realidad, bueno, la mayor parte de la matrícula es de Maquena, o sea, no son todos de aquí de Colonia Porredón, siempre se manejó así. Pero bueno, los papás que viste hoy fueron los de Jardín Infantes, así que comenzó Jardincito, Salita de 3, de 4 y de 5. Y además también ustedes siempre, cada vez que comienza el año, tienen una propuesta, ¿no? Tienen siempre de ir por más, como dicen por ahí, para el colegio. Sí. Bueno, los proyectos serían estos, y bueno, el gran proyecto de este año es poder ayudar a la comunidad con el dispensario, para que la gente no se tenga que ir hasta Maquena por una simple revisación o por lo que sea, que en realidad es muy costoso para ellos el remis o para cualquiera, y bueno, sería de gran necesidad para la comunidad. ¿Hay, digamos, tan avanzado el tratamiento de este tema? Sí, ya hemos juntado dinero el año pasado, y bueno, y ahora estamos... Estoy esperando de organizar el colegio primero, y después, bueno, llamaría reunión a gente de la comunidad para empezar a organizar algún evento. ¿Solicitar alguna ayuda a través del municipio del fondo FODEMEC, digamos, en la provincia? Bueno, el fondo de FODEMEC es para las escuelas, y esto es como un dispensario a la comunidad. Sí, sería parte. Pero de todas maneras tenemos el apoyo municipal también. Ya nos dijeron que ellos nos van a estar apoyando con lo que necesitemos. ¿De cualquier manera el dispensario sigue funcionando o va a funcionar? No, 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 sigue continuando. O sea, todo el verano continúa funcionando y sigue funcionando. O sea, los primeros martes de cada mes, el primer martes de cada mes viene la ginecóloga, de 7 y 39 horas, y los jueves viene el médico y la enfermera. Jueves y vemos.